No debemos permitir que sigan adelante con todo viento La realidad es cruel, pobreza para muchos, riqueza para pocos No nos traten de ocultar, lo que a simple vista se puede ver Hasta donde quieren llegar, si todo comienzo tiene un final No tolero más, tanto hipocresía, no tolero más Falsa información no necesito más, esta situación no, no, no No tolero más, tanta hipocresía, no tolero más Falsa información no necesito más, esta situación no, no, no No, no, no Son tiempos difíciles para enfrentar, tormentas fuertes están viniendo Si no logramos unificar, todo lo de afuera nos va a devorar Crear conciencia en la población, ese es nuestro anhelo, es nuestra misión Crear conciencia en la población, ese es nuestro anhelo, es nuestra misión No debemos permitir que sigan adelante con todo viento No debemos permitir que sigan adelante con todo viento No debemos permitir que sigan adelante con todo viento Si todo comienzo tiene un final, no tolero más, tanta hipocresía, no tolero más No tolero más, tanta hipocresía, no tolero más Falsa información no necesito más, esta situación no, no, no No tolero más, tanta hipocresía, no tolero más Y pobrecita no dolero más Falsa información no necesito más Esta situación no, no, no No No